En esta iglesia católica, el padre participa en una coreografía junto a los miembros del coro. Sin embargo, este tipo de actuación está muy alejado de orientar a los feligreses hacia la salvación. Esta otra danzarina usa un aro para supuestamente alabar a Dios, lo cual está muy alejado de esta ceremonia religiosa, convirtiendo esta danza en algo pagano. Este pastor asegura poseer un poder místico sobrenatural, que con tan solo mover sus manos hacia la multitud, desata una supuesta unción. La Biblia dice en Mateo 7, versículo 21, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pastor se enojó porque una miembro de su iglesia no había entregado el diezmo. Llamó a la policía para que la sacaran a ella junto a su esposo del templo, sin importar que tenían a una niña en brazos. Este otro pastor se molestó porque los miembros de su iglesia no habían traído una ofrenda especial que éste había pedido. Al ver que faltaban personas por entregar el dinero, vociferó que él es quien manda en el templo, y pidió enfadado que se fueran todos de su iglesia. No hagáis mal a los demás, ni causéis tropiezo a vuestro hermano en ninguna manera, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Primera de Tesalonicenses 4, 6